Cómo trabajar en el tratamiento silencioso. Acá preguntas y respuestas, vamos a ver varias. Acá Luis nos pregunta sobre el tratamiento silencioso. Es una forma de violencia y lo usan a propósito. Lo hacen, ¿por qué hacen este tratamiento silencioso? Lo hacen para que nosotros estemos desconcentrados para que no nos demos cuenta que él nos está ignorando, que nos duela. No dejes que te influya eso. Seguí los consejos que te pongo ahí en el video. El tratamiento silencioso es una arma y la pueden utilizar. ¿Qué quieren ignorar? Fundamentalmente tratan de mostrarles otras personas que para ellos vos no sos importante. Y una de las peores cosas que nos puede pasar que alguien esté trabajando nuestra mente y nos esté diciendo que no somos importantes. Entonces no te dejes afectar por eso. Te agradezco Luis, te felicito porque la forma de preguntar, la forma de interactuar es lo que más te va a enseñar en la vida. Así que sí, totalmente. Acá tenemos otra pregunta, muy buena pregunta. Quiere comprar algo de 120 dólares, pero quiere que se lo bajen a 100. El tema está... Esa es muy buena pregunta, le agradezco muchísimo. Lo que hay que hacer acá es ¿qué valor le estás dando? Yo sé que vos querés obtener ese precio, querés esos 20 dólares de descuento, pero ¿qué estás poniendo vos en la mesa? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás trabajando el dolor del otro? Porque el otro tiene una necesidad, tiene un problema. Entonces descubrí cuál es ese. A lo mejor no sé qué producto es, no sé qué es, no se puede hablar en general, no es tan... La negociación es la magia de las negociaciones, que justamente es un camino de dos vías y depende de la industria, depende en cómo te desarrolles, dónde estás desarrollando. Pero lo que yo sí te digo es que identificar la necesidad, la empática historia persuasiva, mira acá hay otros vídeos de empática historia persuasiva, mira sobre eso y vas a aprender. El secreto está en que que manejes las emociones de la contraparte y que manejes cómo la contraparte quiere. Acá vamos a estar en los resultados, vamos a obtener, porque el resultado que vos estás buscando es este, es justamente este. Entonces vamos a trabajar sobre eso, trabajemos sobre cómo hacemos que la contraparte vea que los resultados que yo le voy a dar, que en vez de darle 120 dólares, le voy a dar 100, le convenga. Y bueno, ¿qué otras cosas tenés para dar? Podés hacer referencia con otro cliente, podés promocionar, tenés algo, tenés una lista de clientes. ¿Cómo podés ayudar para eso? Que darle el valor para pagar menos, porque está ahí el secreto. El secreto está en que yo te doy valor para que vos pagues menos. Y te recomiendo, busca acá en el Instituto de Negociación, busca esta parte, cómo cerrar, cómo cerrar acuerdos, cómo ver, cómo entender. Y fundamentalmente, suscribite, suscribite acá. ¿Cuál es la mejor forma, cuando me preguntan a mí, cuál es la mejor forma de negociar? ¿Cómo? En este caso, en tu caso, que estás en ese dilema de que eres, yo te garantizo que la preparación va a ser un elemento clave, 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 clave. ¿Y cómo? Es muy simple, bajá la hoja esta, son 10 preguntas. ¿Lo utilizo yo? Mirá, acá lo utilizo siempre. Estas 10, estas 10 preguntas son claves para aprender. ¿Cómo vamos a acomodarnos? ¿Cómo vamos a investigar? Si quieres más, acá hay como 100 preguntas en mi libro, Nunca temas negociar, y lo tengo, este va a llevar 4 horas leerlo, espectacular. Acaba de salir ahora, es nuevo. Entonces, trabajemos en eso para ser mejores negociadores. Trabajemos en ese secreto. Te insisto, acá tenés un montón, más de mil videos. ¿Y por qué esa ventaja que podés obtener en contra de otras personas? Muy simple. La posibilidad de éxito se incrementa el 85%. ¿Te das cuenta? Porque esto es fundamental. Excelente pregunta, así que yo creo que lo vas a obtener. Fíjate, trabaja tranquilo en eso. Trabaja tranquilo, pero ¿cuál es el dolor que tiene? ¿Cuál dolor? ¿Cómo podés descubrir ese dolor? ¿Qué es lo que lo tiene despierto durante la noche? ¿Por qué te ha preocupado? ¿Qué problema vos tenés la habilidad de solucionar? Bárbaro. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo negocio con un narcisista? Es bueno que no hables, pero tenés que trabajar, tenés que buscar, poner algún tipo de presión en él. Al narcisista le duele muchísimo que influya sobre otras personas del grupo de él. Te lo doy para que empieces a pensar. Tenés que hacer un brainstorming. Tenés que empezar a pensar, ¿cómo puedo hacer? Y cuidado si es amigo, ¿no? Porque hay muchos. El narcisista tiene una gran falencia de la lealtad. Entonces, no pienses que él va a ser leal a voz. Cuidado con eso. Trata de obtener ese dinero. Y bueno, utiliza un poco, hay veces hasta que tenemos que utilizarte las mismas estrategias que ellos usan. Los rumores con otras personas. Mostrale a él claramente por qué estás necesitando ese dinero, ¿cierto? Explicá y mostrá cuáles van a ser los elementos por los cuales vos realmente lo estás necesitando. Al narcisista le cuesta mucho si uno le explica y uno le muestra y uno le muestra a otros. Probablemente a lo mejor él quiera decir, oh bueno, listo, te lo di. Escuchame una cosa. Ya está. Entonces, trabaja en esa parte. No te des por vencido. Mantené tu distancia, pero busca cómo puedes hacer un leverage. Cómo puedes apalancarte con amistades, apalancarte con algo que le interesa a él, porque es lo único que lo va a motivar a él. Bueno, veamos ahora acá, Andrea. Andrea, desde ya, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de agradecerme. Me encanta. Esto es un trabajo para todos, es un trabajo para toda nuestra comunidad. Especialmente yo estoy acá en Estados Unidos, Andrea. Y vos sabés que veo y noto la falta de dedicación de las universidades en Latinoamérica, en España, que no le ponen tanto hincapié a que todos tenemos que negociar. Tenemos que negociar con nuestro cliente, con nuestro paciente. Tenemos que negociar con alguien. Entonces, tenemos que aprender en eso. Estoy de acuerdo con vos. Hay que estudiar la parte no verbal. Tenemos que escuchar en una forma activa. Te agradezco muchísimo, Andrea. Y mira, me encantó tu pregunta y yo quería decir una cosa con respecto a eso. Cuidado con la gente que habla, hay que escuchar, escuchar. Y te dan esas tácticas, esas técnicas de que escuchar es repetir lo que el otro dice. Si bien son muy útiles y nos ayudan, yo te recomiendo que siempre escuches empáticamente. Pero escuches y deja tranquilo tu subconsciente. El gran problema que tenemos es nuestro mindset. Es nuestro mindset. Es nuestra cabeza. Por eso yo recomiendo este libro, Nunca temas negociar. Es cierto que lo saqué el año pasado. Porque acá donde yo te muestro cuál es el mindset, cómo tenemos que trabajar. El subconsciente tuyo va a trabajar, quieras o no, va a seguir trabajando. ¿Cómo podemos tranquilizarlo? ¿Cómo podemos decirle, quédate tranquilo? Y la mejor forma es decirle, quédate tranquilo. Voy a escuchar a la contraparte empáticamente para entender los movimientos próximos que está por hacer. Entonces, el subconsciente empieza a buscar eso. Empieza a buscar cuáles son los movimientos de mi contraparte. Se da cuenta que la contraparte es mi héroe. Es la persona más importante en la mesa y tengo que escucharla, tengo que descubrir. Ahí es donde vamos a empezar a obtener mejores beneficios. Por eso, Andrea, te agradezco muchísimo. Fantástica tu pregunta. Busquemos eso. Busquemos justamente trabajar más, buscar eso. Utilizar la pasión para que el otro se dé cuenta de que nosotros estamos realmente escuchando. Empáticamente tratamos de escuchar para ser escuchados y te va a escuchar el otro. Si uno sabe cómo escuchar. No hacer el fake de ser, oh, repetir las últimas palabras, repetir esto, lo otro. Si bien sirve y funciona, yo creo que seamos sinceros y honestos. Pero también saber que nuestro subconsciente se va a desviar. A nuestro subconsciente tenemos que educarlo de decirle que se quede tranquilo, que nosotros vamos a escuchar para entender cuáles son los próximos movimientos. Y vas a ver cómo, de esa forma, la persona va a escuchar mejor. Vas a escuchar. Vas a entender mejor a tu contraparte. Porque justamente ahí está. Ahí está en esa parte que siempre queremos hacer. Acá hay otra pregunta muy buena de Lorena. Muchas gracias, Lorena. Gracias por los consejos. Te agradezco a vos. El pasado casi me destruye. Es verdad, Lorena. No sos la única. Hay gente que destruye y se creen que es una forma de interactuar en la sociedad. Es una lástima. Hay gente que con ese tratamiento silencioso, con esas actitudes narcisistas. Utilizan eso porque ellos saben que da poder. Saben que te da poder, que llama la atención a las otras personas y eso me influye. Mira, Lorena, cuando yo estaba escribiendo Nunca Temas Negocia, uno de los primeros editores que tuve me cortaba todo, me sacaba todo. Y yo, viste, lo llamo a una reunión y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás sacando todo? La parte más importante del libro me estás sacando. No, lo que pasa es que hablar de narcisismo, hablar de manipulación, no es bueno. ¿Cómo? El 95%, si no es el 99%, que la gente que viene acá, al Instituto de Organización, ya hace 20 años que estoy en eso, en todas partes del mundo, estamos en Hong Kong, estamos en Ucrania, estamos acá en Estados Unidos, obviamente, Canadá, todo Europa, UK, Inglaterra, vienen porque alguien los está tratando de manipular. Entonces vos me estás diciendo a mí que yo escriba un libro y que no ponga uno de los elementos y los problemas cruciales que todos tenemos, que es justamente el tratamiento silencioso, cómo manipular, cómo hacer eso. Por eso, te recomiendo que lo compres en mi libro. Al comprarlo en Amazon. En Amazon está, acá abajo está el link. Te recomiendo que lo veas porque tenemos que ver cómo funcionan los otros seres. Es fundamentalmente esos seres que son más complicados, que lo único que están buscando es, desgraciadamente, es molestar, 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 molestar. Y otra cosa, acá Felipe nos escribe, Felipe, Pablo, ya te vamos a mandar el resumen. Gracias. Y lo que realmente recomiendo, Felipe, es esto. Entra acá, son los masterclass de los mejores libros del mundo. Y el masterclass son todos los martes a las 18 horas. El link está acá abajo. Suscríbete. No solo te recomiendo el libro, que te va a ayudar muchísimo. Pero, Eduardo, si te suscribís al canal, hay más de mil videos. Y gracias al trabajo de mucha gente que le pone el esfuerzo, que está trabajando continuamente. Ya mismo, quiero que te suscribas al masterclass nuestro y vengas y sigas aportando tus preguntas. Porque las preguntas son las que más nos ayudan a crecer, crecer como comunidad. Así que, muchísimas gracias por todo. Espero que todas estas preguntas. Y la última, del método de Harvard, que me preguntaron en privado. Mirá, el método de Harvard te enseña siete principios, siete elementos. Estos siete elementos son una radiografía de la negociación. Son muy útiles para entenderlas, para saber a dónde estoy, qué opciones tengo, qué alternativas tengo. Las opciones y alternativas son distintas. La alternativa es lo que voy a hacer si no logro el acuerdo. Las opciones son las distintas cosas que yo tengo para llegar al acuerdo. La alternativa es como el VATNA. Te invito a que veas otro video del VATNA y veas preguntas. ¿Cómo trabajar la comunicación? Yo creo que lo mejor que podemos sacar de eso es ver los elementos esenciales, como por ejemplo la comunicación. No dejes de prestarle atención a la comunicación. Si estás enojado con alguien, si estás enojado conmigo, no digas, no te voy a hablar más. Salir del grupo del WhatsApp, mandar un email molesto. Trata de tomarte tu tiempo. Anda, tranquilízate y después de eso, trabaja. Esa es una de las cosas más importantes del método de Harvard. Porque el método de Harvard nos enseña que la gente peleaba en posiciones y no los intereses. Y hay veces que hay gente que pelea en posiciones y desgraciadamente destruye sus intereses. ¿Por qué? Porque está focalizado en una posición que es ganar. Y el ganar únicamente, el ganar por ganar, no nos ayuda. Fundamentalmente cuando estamos destruyendo nuestros intereses. Entonces, descubrí eso. Vení acá. Mirá, acá están los siete elementos del método de Harvard. Te invito a que vayan a ver los siete elementos del método de Harvard. Y también buscás, en Google, empática, historia persuasiva. Te invito a que lo veas. Y eso te va a ayudar. Son siete elementos para todo negociador. Para obtener mejores resultados. Para ser un mejor líder. Para eso nos estamos preparando. Gracias. Gracias.